Disfruta el verdadero ceviche, la jato, pescados y mariscos, lo mejor del mar preparado a tu gusto, la jato, como siempre lo quisiste, la jato, pescados y mariscos, la jato, pescados y mariscos. Por fin en Arequipa, el verdadero ceviche, fresco y con sabor amargo, solo en la jato, pescados y mariscos, calle Leóncio Prado 200, Yanaguara, altura Picandería, La Nueva Palomino, cuarta cuadra, calle Misty. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias, fiscal y gracias a todos los participantes, muchas gracias.